Estelantis ha presentado STLA Medium, una plataforma global web-by-the-sync con características de vanguardia como la mejor autonomía de hasta 700 kilómetros, energía energética, potencia integrada y potencia de carga de su clase. STLA Medium, que utiliza una arquitectura eléctrica de 400 voltios, ofrecerá eficiencia energética, tiempo de carga y conectividad best-in-class a un ecosistema de carga y servicios que mejora en cada viaje. Dependiendo de la aplicación, el consumo puede ser inferior a 14 kWh cada 100 kilómetros, lo que supone la mayor eficiencia energética de su clase. Los propietarios podrán cargar la batería del 20 al 80% en 27 minutos a un ritmo de 2,4 kWh por minuto. Los vehículos basados en STLA Medium se venderán en todo el mundo y estarán disponibles con propulsión delantera o tracción total con la adición de un segundo módulo de propulsión eléctrica en la parte trasera con una gama de potencia de vehículos eléctricos BVE de 160 a 285 kW.